Soy Cristian y en México lo que quiero es un mejor apoyo al campo, que los mismos productores puedan elaborar su propio insumo, que dejemos de utilizar pesticidas, porque ese es el alimento que vamos a llevar para nuestros hijos, para nuestros seres, con una vida más saludable, llena de... llena de más salud y así podemos ser y tener mejores viviendas, podemos ser más saludables, sería todo.